Bueno, quiero agradecerles a todos los participantes y los inscritos a esta que es la última conferencia de nuestro segundo ciclo de Protenencia Activa y Presente. El nombre de Protenencia Activa y Presente tiene que ver con la desactivación que tuvo este programa durante los cuatro años del anterior gobierno. Este programa fue creado en el 2011 y lo tuve a mi cargo hasta el 2015 y ahora lo tengo a mi cargo nuevamente a partir del 2020. Es un programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos que abarca tres grandes ejes. La castración quirúrgica con acciones directas y acciones indirectas que la directa se hace a través de equipos propios. Tenemos una totalidad de siete, ocho equipos propios que actúan en Calta, Jujuy, en la Mesopotamia y en Mendoza y en el conurbano monerense. Y además tenemos municipios adheridos a los que apoyamos con capacitación. Tenemos material de capacitación en castraciones en serie y también apoyamos con equipamiento, con instrumental y con medicamentos. El segundo gran eje es educación y comunicación. Un eje que ha sido ampliamente vapuleado y destruido, que estamos reconstruyendo. Tenemos manuales de tenencia responsable, tenemos cortos de radio y televisión y en idiomas originarios sobre todo. Tenemos cortos televisivos en seis idiomas originarios que son los troncos filológicos en los que se habla en la República Argentina. Y también ahora, post pandemia, entrando ya en la presencialidad, comenzaremos con los talleres de títeres, los talleres para maestros, a los efectos de poder insertar esta temática en lo que significa la currícula escolar. Con respecto a lo que significa el tercer eje, sanidad, nosotros distribuimos vacuna antirrábica y distribuimos los insumos necesarios para ello, haciendo además campañas de vacunación. Al mismo tiempo, desparasitaciones masivas, no solo para hidratidosis, sino con antiparasitarios de amplio espectro, en una campaña que se llama Fuera Víctor. Un parte de nuestra campaña de capacitación educativa tiene que ver con estos ciclos de conferencias, en los que han participado casi seis mil profesionales de varios países, como disertantes, pero también como participantes. De hecho, en el día de hoy tenemos la presencia también de participantes de varios países y de distintas latitudes y longitudes de nuestro país. Para nosotros es un orgullo, esto que surgió como necesidad de la pandemia, lo estamos instalando como una conducta permanente, rutinaria del programa, de poder vincularnos gracias a la gentileza de los disertantes, donde hoy la doctora Valentina Segura, que pertenece a la unidad ejecutora Lilo, de la Fundación Miguel Lilo del CONICET. Ella es una investigadora que trabaja arduamente en diferentes temas, y uno de esos temas es el origen del perro y la relación de los cánidos con los pueblos originarios. Un tema que me parece fascinante, y que demuestra que el perro vino con el ser humano cuando el ser humano vino a esta tierra, y que color no descubrió América, sino que en realidad, en todo caso, es muy anterior la presencia del ser humano. El otro día, un periodista de estos objetos, que a veces nos encontramos en algunos medios hegemónicos, hablaba de por qué se le decía al 12 de octubre, la diversidad cultural, y no del descubrimiento de América, y a mí me salía de la garganta el grito de que América no la descubrió el señor de las calzas y la melenita, sino que esto no era un desierto, sino que había seres humanos con una cultura maravillosa y una diversidad espectacular. En función de esto, yo me siento muy orgulloso de poderles presentar a la doctora Valentina Segura, que gentilmente ha podido estar presente hoy para clausurar nuestro segundo ciclo de aquello que fue un sueño inicial motivado por la pandemia, y hoy es una de nuestras actividades de las que nos sentimos más orgullosos. Valentina, gracias por tu participación, gracias a todos los que nos están siguiendo ahora en forma directa, y a todos aquellos que, de alguna manera, han participado en estos dos ciclos. Entonces, obviamente, comenzaremos en marzo del año que viene un nuevo ciclo de estas conferencias de hipertenencia activa y presente para marcar un rumbo, es lo que significa esta ciencia que tiene que ver con nuestros hermanos menores, como decía San Francisco de Asís, en este caso, el perro y el gato, y en este caso puntual, los perros y los pueblos originarios. Valentina, te doy la palabra y gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, muchas gracias doctor Romero por la invitación, es un honor para mí. Muchas gracias Diego, Graiz, también, por todo el soporte técnico previo durante la organización de la charla. Bueno, el continente americano fue el último en ser poblado por humanos, esto ocurrió hace 15.000 años atrás, y la relación que tenían estos humanos con el medio ambiente ocurrieron de todo tipo de interacciones con los animales que los rodeaban, de las cuales una de las más importantes fue la domesticación, porque cambió la historia de los humanos y también cambió la evolución biológica. En América hay pocas especies que fueron domesticadas en relación a la cantidad de plantas que los fueron, y entre los mamíferos encontramos en la región andina, al cuis, que se domesticó hace 8.000 años atrás, la llama, que se domesticó hace 6.000 años atrás, y la empaca, hace 5.000 años atrás. Y entre las aves encontramos al pato de los torrentes, o pato muscovita, que se domesticó hace 4.000 años atrás, y al pavo, que lo hizo hace 2.000 años atrás. Pero hubo un animal que se domesticó mucho antes, mucho más tempranamente, que fue el perro. Si bien la antigüedad del perro en América está muy discutida, hay algo muy interesante que tiene la ciencia, para aquellos de los que nos están viendo y escuchando que no sean científicos, es el hecho de que no es dogmática, ¿no? Se puede cambiar nuevos descubrimientos, pueden cambiar lo que ya tenemos establecido, y eso fue lo que ocurrió con el sitio más antiguo que se conocía de perros, que era Jowar Cave, en Idaho, que tenía una datación de 10.400 años antes del presente, y que con reanálisis se determinó que eran entre 3.500 y 1.000 años antes del presente, los restos óseos de perros que se encontraron. Así que los restos más antiguos son de 10.190 a 9.630 años del presente, de Stilwell II, de Illinois, y también el sitio de Coster de 10.130 a 9.700 años antes del presente. También son importantes... También son importantes los restos que se encontraron hace... en Hines Cave, en Texas, que tienen 9.200 años, porque es un pequeño fragmento de hueso, de cráneo, que está en una muestra paleofecal humana, que esto nos indica que en ese momento y en ese lugar el perro se usaba para consumo humano. Otros sitios de importancia, de 8.800 años antes del presente, son Rogers Shelter, de Missouri, Dust Cave, de Alabama, de 8.400, y también Modoc Rock Shelter, de Illinois, de la misma edad. Es muy relevante el hecho de que estos perros tan iniciales, que parecían mucho a lobos, a los lobos, digamos, de los cuales derivan, y por eso es muy costoso diferenciar qué es lo que es lobo, que viven en toda esta región de Norteamérica, y cuáles son estos perros tempranos que no tenían todas las modificaciones que hemos ido produciendo con las cruzas intencionales. En lo que respecta a Sudamérica, de la región andina, de 5.600 a 5.000 años antes del presente, tenemos registros de Loma Alta, Ecuador, y también más o menos de la misma época de Rosa Machay, de Chile y Perú. Del sur de Brasil, de Pontal da Baja, tenemos de 2.000 años antes del presente también registros de perros, y luego hay de Arroyo Seco, de Argentina, de 12.300 a 8.400, tenemos también este registro de Cueva Tixi, de Argentina, los registros de Felt Cave de Chile, de 10.340 a 10.020 años antes del presente, y este registro de los toldos, de 9.200 a 8.200 años antes del presente, lo que sucede con estos sitios es que está discutido que sean sitios pertenecientes a perro doméstico, a pesar de que son sitios bastante antiguos, tan antiguos como aquellos que están en Norteamérica, pero estos están muy discutidos, porque un reanálisis de ellos mostraron que pertenecen estos restos a, en algunos casos, al Icalopex hypnocercus, que son los zorros grises, en otros casos a Trisosium brachurus, que es el aguaraguazú, en otros casos al Icalopex pulpeos, que son los zorros colorados, y en otro de los casos, corresponde a Ducisionabus, que es un zorro que ya está extinto, del que vamos a hablar un poco más adelante. El hecho de que no haya registro en el área de las Amazonas, frente a la región amazónica, tiene que ver con que el perro en esta área fue adquirido muy tardíamente, hacia fines del siglo XIX, aunque en las márgenes de la selva sí existían culturas que tenían perros antes de la llegada de los europeos. Acerca de si la domesticación ocurrió in situ o ex situ, hay muchos investigadores que habían propuesto que se habían domesticado a partir de los lobos norteamericanos, in situ, pero investigaciones con ADN antiguo indicaron que hay centros de domesticación que están en Asia y en Europa, así que, en realidad, los perros entraron a América, o sea, como perros, entraron domesticados con los seres humanos. A pesar de que hay este gap, esta brecha de tiempo entre los registros de las entradas de los humanos hace 15.000 años y los registros que tenemos de estos primeros perros, hay como 5.000 años entre unos y otros. En muchos de los sitios donde la agricultura fue una actividad que se desarrolló, se encuentran perros vinculados, y esto tiene que ver con ese modo de vida sedentario que conlleva la actividad de la agricultura. Sin embargo, el hecho de esta relación que tienen, mutualista, que hay tan importante entre los humanos y los perros, según los investigadores, bajó su importancia vinculado a la agricultura y al sedentarismo, porque los perros tenían una función muy importante que tenía que ver con acompañar a los humanos en la casa, con servir de compañeros de casa, y esa actividad disminuyó en las culturas que tuvieron agricultura y por lo tanto disminuyó también la importancia que tenían estos perros. En relación a si los perros eran diversos antes de la llegada de Colón, antes de la llegada de los colonizadores, hay muchos estudios morfológicos, hay estudios sobre restos arqueológicos, y hay también información de cronistas que documentan que sí había realmente bastantes diferencias. Hay un estudio sobre estos dos perros, estos dos perros antiguos que mencionamos de Norteamérica, Steelwell II y Poster, que ya presentaban diferencias morfológicas en relación a su tamaño, eran de distintos tamaños. Aunque bueno, estos datos también están un poco discutidos. Estos son restos arqueológicos de unas ruinas de Ancón, de Perú, en donde se puede observar hacia la izquierda están las momias, estas son las momias, y hasta la derecha están dibujados distintos cráneos, mandíbulas y elementos largos, huesos largos, de distintos perros que se encontraron en estos restos arqueológicos, entre los cuales se pueden ver diferencias. Este de acá de arriba sería como un perro con un cráneo más bien promedio, como un mesaticefálico, como una especie de ovejero, de pastor. En el medio encontramos un perro del tipo de los salchichas, y hacia abajo tenemos un perro con un rostro corto, como braquicefálico, como un bulldog. Hay cronistas, el cronista y dibujante Huamán Poma de Ayala también reportó en Perú perros dolicocefálicos, es decir, con el cráneo elongado y braquicefalos, también con el cráneo corto, y también perros sin pelo en Perú, y Fernández de Oviedo y Valdés también habló acerca de que los originarios tenían perros grandes y también tenían perros pequeños que eran de mucha estima, muy cercanos, y también Colón hizo referencia al hecho de que en el Caribe había perros grandes como Mastines y también perros pequeños como Terriers, y de hecho muchos cronistas hablaron también del hecho de que en algunas culturas tenían perros que no ladraban. Esto, bueno, está en discusión bastante debate acerca de ciertos perros que no ladraban, no serían en realidad otro tipo de cánidos silvestres que las personas tomaban, digamos, de la naturaleza y mascotizaban. También acá tenemos unas imágenes de la historia natural de Nueva España y del Códice Florentino del doctor Francisco Hernández y Fai Bernardino de Sajaún que muestran estas distintas estos distintos perros mexicanos que son el Ixcuintli y el Tehui que son como los perros más comunes y luego el Plachiche que era un perro de patas cortas el Xolo Ixcuintli que era un perro sin pelo y también relatan el hecho de la presencia de una cruza de un híbrido entre el perro y el lobo que es este loberro que vemos acá en esta figura. Estos diferentes tipos de perros en relación a sus tamaños y a sus formas con toda esta diversidad tiene mucho que ver también con el hecho de que los perros se utilizaban para distintas actividades estas actividades fueron diferentes temporalmente y también geográficamente los perros se utilizaron para compañía para defensa del territorio se utilizaron para transporte también como compañeros en la casa se utilizaron también para comer fueron comida en algunas culturas y también para rituales mágicos religiosos a mí me resulta muy interesante elegir en esta charla no tenía un tiempo infinito para contar todas las cosas interesantes que leímos pero sí elegí a los Salish que son una cultura del noroeste de Canadá que tenían unos perros tenían dos tipos de perros un perro que le llamaban el perro de aldea que era el que estaba junto a sus viviendas y otro perro un perro de tamaño medio planudo con la colita rizada que ellos mantenían en unas islas separadas esos perros estaban aislados ahí y ellos les dejaban pescado seco para que no se murieran de nutrición para que además de cazar tuvieran eso también para comer y los esquilaban a estos perros en el otoño los esquilaban en el otoño y a partir de esa de esa lana ellos confeccionaban textiles confeccionaban mantas y la historia es un poco triste porque con la llegada de las ovejas se empezó a hacer esa utilización la esquila de las ovejas que al parecer era mucho más fácil de criar que estos perritos de los salish y estos perros terminaron extinguiéndose en el sur de América del Sur los chonos también tuvieron su perro peludo el cual tomaban esas fibras de pelo y las mezclaban con otras fibras vegetales para hacer textiles pero no era un perro que tuvieran en aislamiento separado de los otros perros porque también era un animal que les servía para la caza de la nutria y para ayudarlos en la pesca los Selknam en Tierra del Fuego también tenían sus perros que eran realmente muy importantes eran tan importantes para ellos que cuando el dueño de uno de esos perros se moría estos perros se heredaban familiarmente los cronistas no se ponen de acuerdo acerca de si esos perros servían para la caza del guanaco si eran buenos como compañía de cazadores o si no otros cronistas dicen que solamente servían para brindar abrigo lo cual es igualmente importante en un sitio frío como Tierra del Fuego los cronistas tampoco se ponen de acuerdo acerca de si eran animales fieros muy bravos o si eran animales mansos lo que sí en general están de acuerdo es en la alta estima que tenían los Selknam por sus perros de hecho el tema del perro de los Selknam del perro fueguino es un tema que realmente ha producido gran interés general y de hecho hace unos años atrás estos investigadores ahí está el paper abajo el trabajo científico que publicaron tomaron muestras de este ejemplar que tiene una una taxidermia bastante triste que está acá arriba a la izquierda que es un ejemplar que pertenecía al Museo Regional Fagnano tomaron muestras de esa piel que era una piel que estaba ingresada con la identificación de haber sido perteneciente a los Selknam y la información que tuvieron que obtuvieron a partir de estudios de ADN es que esta piel tiene más relación con un zorro porque compararon esa información con zorros que habitaban el área y también con perros domésticos y la información que arrojó es que tenía más similitud con el zorro culpeo que es el zorro colorado el Icalopex culpeo que con los perros domésticos esto abre toda una discusión acerca de cuál era el vínculo que había entre los pueblos originarios y los Selkman sobre cómo se relacionaban con los otros cánidos con los cánidos silvestres en América nosotros tenemos 19 especies de cánidos que se encuentran distribuidos en todo el continente este que vemos acá en la foto es Atelocinus microtis el zorro de orejas cortas tenemos también a Crisocion brachurus que es el aguaraguazú a Canis latrans que es el coyote tenemos también bueno a Canis lupus que es el lobo por decir del cual sí derivaron los perros tenemos Canis rufus que es el lobo rojo con esa pequeñísima distribución Acerdociontous que es el zorro de monte Alicalopex pulpeo que es el que habíamos mencionado es el zorro colorado Alicalopex pulvipes que es el zorro de Chiloé Alicalopex griseus y también Alicalopex himnofercus que son los zorros grises o zorro de campo también tenemos Alicalopex sechure que es el zorro el zorro costero o zorro de sechura Alicalopex betulus que es una raposa un zorro de Brasil tenemos también Espiotos venanticus que es el el zorro pitoco o zorro vinagre Aurocian cinereo argenteus que es el grey fox Aurocian litoralis que es el island fox Abulpes lagopus que es el zorro ártico Abulpes macrotis que es este zorrito de desierto Abulpes vulpes que es el zorro rojo norteamericano y Abulpes velox que tiene esta distribución tan restringida este animal tan pequeño Entonces estos zorros tienen una larga historia evolutiva que está parcialmente registrada digamos documentada en el registro arqueológico pero desde la llegada de los humanos al continente interactuaron con con estos cánidos silvestres de modo directo y de modo indirecto como por ejemplo modificando el hábitat sin embargo no existe un registro fehaciente de que hayan sido domesticados ¿Qué tipo de relaciones tuvieron? Hay una tendencia que tenemos los humanos que tiene que ver con con cómo nos vinculamos con el ambiente con los seres vivos y que se llama biofilia que es la tendencia que tenemos los humanos a nutrir a proteger a asimilar de algún modo a compartir nuestra vida con especies vertebradas bueno los zorros los cánidos americanos no escaparon a esta a esta tendencia que tenemos los humanos y de hecho hay interacciones que son actuales que tienen que ver con que en muchas culturas y en muchos lugares tomamos zorros del medio ambiente tomamos zorros silvestres y los utilizamos como mascotas esto ha tenido impactos diversos siempre negativos pero desde los más ligeros hasta los más nefastos para las distintas especies el hecho de tomar de la naturaleza para mascotizar también se colectan especies diferentes especies de cánidos de la naturaleza para zoológicos y para para centros en particular como colecciones privadas esto no es algo tan frecuente en la actualidad pero tristemente sí sigue pasando entre otras interacciones actuales está la caza también de estos zorros muchas veces para proteger a otros animales domésticos como gallinas como ovejas proteger de la depredación de estos cánidos silvestres y también para utilizar las pieles de estos zorros es que se cazan además hay otros usos que tienen que ver con los usos mágicos religiosos ya que muchos de los cánidos americanos se utilizan como amuletos o para distintos tipos de medicinas locales como por ejemplo este zorro cerdoce on toast utilizar la cola de cerdoce on toast es muy común en Brasil se cuelgan a la entrada de las casas para que no entren murciélagos con rabia también el uso de distintas partes de este zorro que es el aguaraguazú como las patas o la cola se utiliza en tratamientos contra la bronquitis o tratamientos para las mordeduras de serpientes también está la creencia de que sentarse en un cuadrito de aguaraguazú nos va a traer buena suerte en algunas localidades y este zorro en particular quería hablar de este zorrito que es el zorro costero porque se utilizan muchas partes de su cuerpo las patas la cola en algunos casos también se utiliza la grasa para para curar enfermedades bronquiales o enfermedades estomacales y también en rituales mágicos religiosos para asegurar la llegada de buenos espíritus y también en algunos en algunos comercios regionales se utilizan estos zorros en posición de sentado completamente desecados se venden como amuletos para la protección del hogar me interesaba contar esto puntualmente porque este zorro tiene como amenaza a su conservación este tipo de usos de usos en este tipo de medicinas y de rituales en relación a las interacciones en el pasado con los cánidos con los cánidos americanos en muchos casos en los sitios arqueológicos se encuentran en el material óseo que se encuentra huellas de que estos cánidos han sido utilizados para actividades económicas por ejemplo para comer o que se han utilizado o que han sido destasados para utilizar sus pieles los zorros que más que más han tenido han sufrido este uso son estos zorros que están acá abajo los de la izquierda son vulpes vulpes y vulpes lagopus son el zorro rojo y el zorro ártico y los de la derecha son los sudamericanos licalopex culpeo y cechure que son el zorro colorado y este zorro cospero del que estábamos hablando también para algunas culturas fue importante el uso del material óseo además digamos de la carne y de la piel el uso del material óseo a partir del cual se hicieron armas puntas cuchillos elementos cortantes pero también hay otros usos interesantes como por ejemplo este uso poco habitual en realidad de un húmero izquierdo que fue encontrado que fue transformado en flauta es decir también se usa para estas actividades más artísticas y también hay otros elementos óseos más pequeños y dientes que se utilizaron en joyería para hacer dijes para hacer pulseras como parte también de actividad artística ¿no? por ejemplo en un sitio de Santa Elena en Perú se encontraron restos de de este zorro costero que les decía Licalopex Pechure y de zorro culpeo de Licalopex culpeo en enterramientos asociados a otros objetos de piedra y asociados también a conchillas de otro material marino también con con grabados con con ciertas esculturaciones y también se encontraron restos de Licalopex grisius y de Crisosium brachius que son el zorro gris y el aguaraguazú en forma de dientes que se encontraron en bolsitas siempre acompañando a acuares mortuorios como parte de ofrendas en sitios arqueológicos como este de Santa Elena en Perú la interacción extraordinaria que tuvieron las culturas mesoamericanas con el lobo y con el coyote es algo espectacular y es muy interesante esto que estamos viendo acá es un esqueleto de lobo que tiene todos estos otros ornamentos y que fue encontrado en el templo mayor de Tenochtitlán pero también es profusa la cantidad de material esquelético que hay en las pirámides del sol en la pirámide de la luna de la serpiente emplumada en todos los sitios rituales ceremoniales mesoamericanos no en todos bueno pero en muchísimos se encontraron restos de lobo y restos de coyote que tenía una importancia muy grande y también en lo que tiene que ver no solamente estos restos óseos sino también restos escultóricos y también pictóricos acá vemos en un muro teotihuacano la imagen de arriba corresponde a un coyote y la imagen de abajo corresponde a un lobo pero también fue profusa la información que brindaron los cronistas sobre la relación que tenían estas culturas con estas dos especies en particular y todo el simbolismo que tenían estas especies para estas culturas acá hay una ilustración de la historia general de las cosas de Nueva España de un coyote y del códice florentino de un lobo pero también hay otra interacción muy interesante que tuvieron estas culturas y es la hibridación de los perros domésticos con los lobos formando este nuevo animal que es el loberro que según los cronistas esto mejoraba las habilidades de caza que tenían los perros la hibridación fue algo que estuvo presente en varias de las culturas y de hecho ese perro del que yo hablaba al principio Coster se determinó que genéticamente que tenía una parte de coyote dentro de sus genes esta es otra cosa que también me ha parecido muy interesante para contarles y tiene que ver con un zorro en particular Eurossian Litoralis que es el Island Fox que es un zorro que avista estas islas de California que presentó una cantidad muy llamativa de enterramientos hay 39 enterramientos en estas islas pero lo curioso sobre esto es que la diferenciación de uso que se hizo en estas mismas islas por la gente del lugar en las islas del sur todos todos los sitios donde se encuentran se reportan como que han sido consumidos tienen un uso económico es decir estos zorros fueron utilizados por su carne y también por su piel y por su hueso por su piel para construir abrigos y para construir otras textiles y también digamos su carne y su hueso para comer y para otras actividades económicas pero en las islas del sur en las islas del norte perdón se encontraron asociados a enterramientos en muchos de los casos estaban como en esta en esta figura enterrados de esta forma y en otros de los casos estuvieron claramente asociados a humanos de hecho hay puntualmente dos enterramientos muy llamativos uno de ellos donde este cánido está junto a un niño y en otro de los casos hay un cráneo de esta especie que está entre la pelvis de un hombre y de una mujer también abriendo esta posibilidad de que en este caso estos cánidos hayan tenido algún sentido particular dentro de ese grupo humano que hayan participado de algún modo de la vida social de este grupo con respecto a Ducicio Nau este fue un zorro de un tamaño mediano que estaba entre 10 a 14 kilos bastante carnívoro que vivió en el sur de Brasil Uruguay y las regiones pampeana y patagónica de la Argentina durante lo que fue el Pleistoceno tardío y el Holoceno es decir tuvieron contacto que tuvieron relación con los humanos y de hecho lo que se ha encontrado es que este zorro en particular fue está poco asociado a actividad económica es decir fue comido poco o se encontró poco de aquellos que fueron comidos pero mayormente se asocia a sitios donde está vinculado a enterramientos de humanos pero también en particular hay uno de los casos de loma de los muertos que los investigadores realmente estaban sorprendidos porque hay un un espécimen que fue enterrado y que no presenta ningún tipo de traumatismo esto quiere decir que no fue sacrificado como muchos otros de los cánidos americanos de los que venimos hablando no fue sacrificado para un ritual no fue sacrificado como ofrenda sino que está el animal intacto en el sentido que no presenta estos traumatismos fue enterrado intencionalmente porque en muchos otros casos se encuentran especímenes que quedan enterrados porque se derrumba una cueva donde por ejemplo estaban durmiendo en este caso fue enterrado intencionalmente y no tiene ningún tipo de traumatismo y está en un área donde están enterrados otros humanos sin compartir el mismo enterramiento entonces esto les sugiere a estos investigadores que este ejemplar puede haber tenido una función social dentro de ese grupo familiar porque este tipo de enterramientos eran exclusivos son exclusivos para los perros domésticos entonces prevén la posibilidad la probabilidad de que este espécimen haya sido capturado de la naturaleza y haya sido mantenido como una mascota y haya tenido importancia para este grupo familiar en particular con respecto a la definición de domesticación que nosotros utilizamos en nuestro trabajo fue el proceso en el cual los humanos asumen el control sobre el movimiento la alimentación la protección y la distribución y la reproducción de los animales en este momento yo quiero dejarles mi email y este trabajo que es un trabajo que hicimos con el doctor Marcelo Sánchez Villagra de la Universidad de Zurich donde debatimos las causas de por qué entre todas esas interacciones que se produjeron entre los cánidos americanos y los humanos no existió fehacientemente la domesticación cualquiera que tenga alguna duda o que quieran leer el trabajo o que quieran compartir alguna información me pueden escribir a este mail yo ahora trato de sintetizar estas dos posturas básicas de por qué no fueron posibles la domesticación de estos cánidos americanos en el continente esas dos posturas uno tiene que ver con las causas biológicas y otro tiene que ver con las causas culturales y hay dos investigadores puntuales que llevan adelante esas posturas pero no tienen por qué ser posturas antagónicas incluso podría ser una combinación podrían ser complementarias y podría ser una combinación de ambas cosas lo que ocurrió en este continente el doctor Jared Diamond en su libro Gans, Germs and Steel habló de lo que es el principio de Anna Karenina Anna Karenina sí por el libro de Tolstoy por la novela de Tolstoy en donde hay un pasaje de esa novela que dice todas las familias felices se parecen cada familia es infeliz a su manera esto en realidad lo que hace referencia es que hay una serie de requisitos que los matrimonios tenemos para funcionar bien y ser felices y que si uno de esos requisitos falla en definitiva somos infelices basándose en este concepto estableció este principio diciendo que hay una serie de requisitos biológicos que tienen que cumplir las especies para poder ser domesticadas y que la falla en uno de esos requisitos produce en definitiva la falla de la domesticación entonces planteó por un lado la dieta o alimentación flexible cada vez que un animal come una planta o come otro animal la conversión de la biomasa de comida en la biomasa del consumidor tiene una eficiencia que ronda el 10% entonces si quiero criar mil kilos de un herbívoro necesito 10 mil kilos de materia vegetal en tanto que si quiero criar mil kilos de un carnívoro como este como este puma necesito 10 mil kilos de herbívoro y 100 mil kilos de material vegetal con esto lo que plantea Jared Diamond es que es mucho más fácil mucho económicamente mejor criar un herbívoro que un carnívoro sin embargo muchas culturas como la azteca y la maya criaron perros para el consumo y de hecho criar un herbívoro como un koala que tiene una alimentación tan especialista en hojas de eucaliptus es una cosa bastante bastante costosa y bastante difícil esto quiere decir que en realidad digamos ¿por qué perros? sí porque porque hay una flexibilidad en la dieta que esto es en definitiva lo que buscamos al domesticar que permite que sea mucho más sencillo de criarlos en este caso todos los cánidos perdón no todos pero la mayoría de los cánidos americanos son omnívoros con lo cual este sería un punto a favor de su domesticación en relación a la tasa de crecimiento razonable Jared Diamond dice que por eso falló la idea de domesticar a los gorilas y a los elefantes que tienen mucha carne y que serían económicamente muy interesantes de poder domesticar pero estos animales tardan 15 años en desarrollarse completamente cosa que en India se resuelve tomando los elefantes directamente de la naturaleza pero por ejemplo lo que pasa con los cánidos americanos es que la mayoría tienen periodos de gestación cortos de entre 49 y 67 días tienen lactancias destetan aproximadamente alrededor de los dos meses y también a los siete meses ya tienen un tamaño casi adulto entre uno y dos años ya son maduros sexualmente es decir tienen una tasa de crecimiento razonable que haría conveniente digamos el hecho de su domesticación otro de los problemas sería el problema de criarlos en cautiverio es la reproducción y la cría de los juveniles en muchos casos todos aquellos que hayan trabajado en zoológicos o en centros de crías y han visto nacer félidos y saben que no pueden tener ningún tipo de interacción con las crías porque si no las madres los abandonan y después hay que criarlos con mamadera saben que es un problema y también aquellos animales como por ejemplo el caso del chita o el caso de la vicuña más cercanamente que tienen portejos reproductivos muy complejos o que necesitan grandes espacios para desarrollar esos portejos o más de un macho todas esas cosas dificultan la domesticación también el mal temperamento y la tendencia al pánico esto yo junté estos dos requisitos en uno solo porque me parece que tiene mucho que ver cualquier animal como charlaba como decía más temprano el doctor Romero cualquier animal que tenga un tamaño mediano o grande puede producir daños realmente sobre un ser humano si se lo propone y por esto es que animales tal vez tan convencidos económicamente como el oso grizzly que es un animal que tiene alrededor de 300 kilos que tiene una dieta herbívora que además es una dieta muy flexible y que tiene un crecimiento rápido y podría ser perfecto para utilizar económicamente pero realmente es muy agresivo y tiene un tiene un temperamento malo como para ser un buen candidato a domesticación lo mismo pasa con las cebras entre los séquidos de los pocos séquidos no domesticados por su tendencia a morder que es algo que es muy conocido entre la gente que cuida a las cebras en los zoológicos y en el caso de muchos de los hérvidos la tendencia al pánico esto de correr cuando se asustan y poder herirse en esas corridas es lo que los hace poco convenientes para ser domesticados con respecto a los cánidos americanos en términos generales son fáciles de criar de hecho se encuentran en zoológicos en centros de cría y son en términos generales también dóciles otro de los puntos importantes tiene que ver con la estructura social es mucho más fácil domesticar a un animal que tiene una estructura social porque logrando dominar a la cabeza de esa estructura de la manada de la tropa de la estructura que queramos domesticar logramos dominar al resto de ese grupo social lo que ocurre con los cánidos americanos es que la mayoría de los cánidos americanos son solitarios solamente se juntan a modo reproductivo solamente tienen forman grupos sociales los lobos de los que deriva el perro los coyotes y espiotos venanticus que es este zorro pitoco zorro vinagre que es el que está acá abajo el doctor peter stahl propuso las causas culturales por las cuales no existe la domesticación de los cánidos en américa y si bien esta es una simplificación porque es todo un área la región amazónica sobre la que él habla donde hay diversas culturas es un espacio muy amplio geográficamente y también bastante desconocido a pesar digamos de que se se investiga hay mucho por conocer todavía pero si vamos a trabajar con esta simplificación diciendo que en términos generales los varones son los encargados de la casa en muchas de estas culturas y que ellos consideran que hay entidades sobrenaturales que les ofrecen los animales que ellos cazan y a los cuales no pueden negarse entonces cuando eventualmente hieren alguna de esas presas es una hembra que tiene cría ellos toman esas crías y llevan esas crías hacia sus hogares donde las mujeres terminan continúan con esa crianza y de este modo se restablece un poco ese desequilibrio que se produce con la casa de este modo entonces eso de tomar estos animales de la naturaleza y criarlos en las casas no sería como un inicio de domesticación como lo ve el doctor Jared Diamond sino que sería otra cosa completamente distinta vinculada a tratar de neutralizar esos efectos negativos de la casa entonces para terminar con estas consideraciones generales tenemos que los perros entraron a América ya domesticados es decir entraron como perros que la diversidad de perros precolombinos fue una diversidad alta tanto en su morfología como en su tamaño que los usos de los cánidos fueron realmente diversos incluyendo el mascotismo aunque no hay registros fehacientes de domesticación de cánidos americanos y esto finalmente si la domesticación implica el dominio de la cultura humana activa creativa sobre la naturaleza animal objetivado hay algunas sociedades humanas en las Américas que directamente no pudieron concebir la idea de la domesticación en algunas sociedades los sistemas de pensamiento excluyen claramente la domesticación de los animales porque estas personas no ven a los animales como subordinados a los humanos finalmente quiero agradecer a la unidad ejecutora Lillo que es el lugar donde trabajo al doctor Romero por la invitación al doctor Diego Graif por todo su soporte técnico y espiritual y a todos ustedes por escucharme muchas gracias bueno muchas gracias Valentina verdaderamente me he quedado fascinado primero porque es un tema que me apasiona pero verdaderamente ha sido una disertación de lujo que nos hace reflexionar mucho y me encanta la conclusión y la forma que lo fuiste llevando verdaderamente me siento muy orgulloso de que hayas aceptado esta invitación y mucho más que sirvas de broche de oro a este ciclo 2021 nuestro segundo ciclo de conferencia gracias Valentina me pareció hermosa la conferencia una joyita gracias en serio bueno Diego la palabra la tenés hoy bueno felicitaciones se trasladan desde el auditorio a través del chat muy buena y súper interesante excelente para cerrar el ciclo 2021 maravilloso o sea puros elogios de los asistentes así que bueno vamos a leer algunas algunas de las preguntas hay algunas preguntas que son comunes algunas fuiste explicando y contestando durante la disertación acá preguntan en general hay dos que preguntan algo similar sobre si hay algún ejemplo de lugar que ocupan los cánidos en los pueblos originarios de Argentina por ejemplo en los mapuches u otros pueblos de las provincias de Salta y Formosa sí también sí 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 también por una cuestión de extensión de la charla no no incluí muchas muchas de las otras cosas que tenía para mostrar porque bueno darían para hacer otra charla más pero sí también fueron muy importantes colaborando en lo que tenía que ver con la caza y como como animales de compañía también en lo que tiene que ver con las culturas con las culturas argentinas ¿no? bien muchas gracias no sé doctora si puede colocar la primera diapositiva en donde está su correo electrónico porque hay algunos asistentes que quieren ver si se pueden comunicar con usted sobre todo para pedir información por ejemplo hay un asistente que está realizando un trabajo final de la licenciatura sobre enseñanza de mascotismo cautiverio y tráfico de fauna y quería comunicarse bueno felicitaciones en esto tengo también ahí está ahí está ahí está mi email muchas gracias y queda abierto para 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 todo aquel que quiera escribir por este trabajo en particular que tengo ahí en pantalla o por otros trabajos o si quieren charlar sobre alguna cosa en particular o acercarme información también porque es un tema tan tremendamente amplio que nosotros en este trabajo en particular consultamos 163 fuentes diferentes y también muchos trabajos que estaban dentro de lo que llamamos literatura gris que es una literatura que es difícil de obtener porque no está digamos en los canales oficiales que uno utiliza siempre pero yo sigo leyendo y sigo encontrando cosas todo el tiempo cosas que ya no están incluidas en este trabajo pero que están espectaculares para leer entonces todo aquel que quiera o compartir material conmigo que quieran que yo comparta material con ellas por favor que no duden en escribir buenísimo otra consulta es sobre qué tan extendido está en la actualidad el uso chamánico ritual en nuestro país qué tan extendido está estos varios de los relatos sobre el uso tienen que ver con de estos usos que yo mostré religiosos culturales tienen que ver con cosas que se han documentado en el norte del país también no sé qué tan extendido está hacia las culturas del sur del país pero sí digamos sí hay usos de ese tipo yo lo he visto inclusive por ejemplo en la puna ya sería más Bolivia digamos en la frontera de Jujuy Bolivia yo he visto también el uso de porciones de zorros concretamente los los hociquitos ponerlos en los en las casas digamos ponerlos en los en los agujeritos que quedan entre entre las distintas partes de las pircas para proteger para proteger los hogares para proteger los puestos en realidad este este uso también he visto y si todavía queda pueden ser relictuales esos usos pero pero sí se siguen usando los zorros como amuletos o como o como parte de como parte de rituales bien muchas gracias consultan también si es posible que dichas especies domesticadas tengan un paso previo como una autodomesticación y que en realidad sea un proceso evolutivo y no una intervención humana bueno una de las teorías sobre la domesticación del perro también tiene que ver con con esto con esto de haberse acercado de que haya también algo de un rol importante que juega la especie en esto de acercarse a los humanos y de interactuar digamos por su propia conveniencia iniciando así esta esta vinculación y que es de hecho también la teoría una de las teorías que se maneja acerca de la domesticación del gato ¿no? esto de acercarse por conveniencia personal y que haya sido iniciado por por la especie y no por el humano sí son teorías que sí que sí se manejan de que esto haya ocurrido de esta forma bien muchas gracias y ahí el doctor Romero quiere agregar quiero preguntarte si coincidís con que en la cultura mexica los cholos tenían un doble rol pero si vos vas a la maqueta de Tlatelolco del mercado de Tlatelolco ves un puesto de cholos vendidos para comer pero al mismo tiempo le daban una una importancia supina al hecho de que eran los guías para el intramundo o sea que tenían por un lado un rol mítico y un rol mitológico y por otro lado tenían un rol alimenticio yo saco la conclusión de que esto tiene que ver con la carencia proteica que existía en los mexicanos razón por la cual en los pueblos mexicanos razón por la cual comen gusanos de maguey el guajolote era la única proteína que tenían animal y entonces al perro había que manotearlo en algún momento sin embargo en el pueblo peruano digamos en la cultura azteca y sus antecesores el rol del perro es medicinal de hecho era un perro que habitaba en el palacio del inca en una habitación cubierta de orquídeas que se las traían frescas todos los días porque tenían la posibilidad de comer llama o alpaca como una proteína más económica más fácil de obtener o el cuichactado o cosas por el estilo coincidís con eso con esa visión sí es muy interesante seguramente sobre yo los vos sabés más que lo que sé yo puntualmente sobre lo que pasaba con los incas puntualmente es que además había como una como 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 si fuera una mala palabra comer perro para algunas culturas fue algo completamente tabú el comer perro y para para otras culturas fue algo completamente natural y creo en esto que puede haber tenido que ver con con una deficiencia proteica de hecho una digamos esa es una de las de las causas por las cuales también una causa alternativa a estas dos causas que yo contaba la biológica y la cultural por la cual no ha existido domesticación otros investigadores planteaban el hecho de que no eran necesarios digamos los perros porque para comer ya existía proteína basada en peces porque para muchas culturas el río estaba ahí de ahí se pescaba y no era necesario tener los perros como comida así que la deficiencia proteica me parece una causa una causa muy factible un detalle Valentina los cholos me fascinan desde siempre y eso lo extrapolé al pueblo incaico y esa es la razón por la que tengo perros pila y me dio el gusto en el último tercio de la vida de poder compartir la vida con ellos pero un detalle interesante es que el nombre Cholo y Squintle tiene dos acepciones una Cholo como compañero amigo a pesar de que la palabra Cholo es una palabra despectiva que se utiliza digamos yo estoy de la teoría filológica que el despectivo no era de los pueblos originarios sino que lo hizo despectivo el condonizador porque ellos se definían como Cholo y entonces el Cholo pasó a ser despectivo pero Ixtquintle quiere decir por un lado perro pero según otras acepciones quiere decir que tiene los dientes filosos como de obsidiana y la obsidiana era un material que usaban para las puntas de flecha es un material litrio negro que utilizaban para las puntas de flecha y que la relación que le encuentran algunos investigadores y que resulta bastante obvia es que los Cholos como no estaban muy vinculados al ser humano no tienen la empatía que el perro calato peruano o sea el pila argentino o el perro boliviano tiene con el ser humano que te puedo asegurar Valentina y les digo a todos los que estén escuchando que es increíble el vínculo en la necesidad de contacto que tiene el perro peruano boliviano o el perro pila no tiene nada que ver con el cholo que es un perro un poquito más independiente un poquito más cascarrabia por decirlo así pero al mismo tiempo al carecer del primer premolar tiene la mordida más profunda entonces yo saco la siguiente conclusión ellos decían que tiene los dientes pilosos como de obsidiana porque la mordida era profunda porque le falta el primer premolar pero en realidad no tenían los dientes más filosos ni nada por el estilo y digamos igual lo utilizaban como alimento yo escribí hace muchos años un cuento imaginándome la situación de una cena en la cultura mexica y que era una cena especial no se comía todos los días el perro porque al mismo tiempo cuando moría el jefe de la familia mataban a la mujer para que lo acompañara al inframundo pero mataban al perro también y no lo mataban para que lo alimentara sino para que lo acompañara y lo guiara cosa que es maravilloso porque enorme cantidad de culturas anubis en la cultura egipcia en nuestra novelesca el cancerbero del dante también y esto es maravilloso pensar qué conexión tiene la mente humana con el rol del perro en su cultura yo creo que es un tema apasionante sinceramente apasionante te felicito sinceramente me siento hasta emocionado a mí me encanta estoy muy feliz de haber participado es un tema extraordinario tiene como conversábamos antes muchos ribetes interesantes de cada una la domesticación también en particular es un tema extraordinario porque de los animales que quieras hablar tienen una historia particular fascinante pero bueno el tema de los cánidos en particular porque son los compañeros más cercanos que tenemos entonces esos dos últimos que aparecían en la última diapositiva son son mis dos mix de galgos rescatados zucchini chocolate creo que también tiene mucho que ver esto el hecho de que compartimos de que pasamos mucho tiempo con ellos también Valentina una pregunta esa foto que ilustra la diapositiva que está ahora con ese perro negro en el medio de las ovejas ¿es tuya? no no es mía es hermosísima esa foto es hermosa hermosa verdaderamente bueno gracias Valentina no sé si alguien tiene alguna pregunta más o no o ha quedado sin tenemos la última pregunta que es en relación a a registros arqueológicos sobre dice las expediciones de Orellana en lo que hoy sería el río Amazonas que cuentan de la compañía de perros de conquista entonces si hay registros arqueológicos al respecto y también si hay registros arqueológicos de acompañamiento de cánidos en pueblos patagónicos como los tehuelches y mapuches la última pregunta si 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 hay registros si hay registros eso también bueno creo que alguien también había preguntado de los mapuches antes que eso quedó por fuera de las de las diapositivas y por fuera de lo que llegué a contar acá pero si hay registros de tehuelches y de mapuches de cánidos de perros en realidad no de cánidos americanos silvestres sino de perros en realidad de la interacción que tenían y de los y de los usos que se les daban que eran básicamente como decía para para la casa que ahí en definitiva los cronistas siempre es un poco confuso entre lo que relatan porque también uno puede interpretar que no todos los perros eran iguales o no todos los perros eran tratados del mismo modo pero esto que yo contaba acerca de que de que en el caso de los de que no de que no había digamos coincidencia entre los cronistas en si los perros servían para cazar para cazar guanacos o simplemente servían para hacer abrigo esto pasó esto ocurre digamos con muchos cronistas de pueblos de pueblos originarios en general pero básicamente el uso para para de compañeros de caza y el uso de compañía estado está está documentado una sola cosa Valentina como recomendación general porque me pareció fascinante el libro que vos lo citaste indirectamente el libro del matrimonio Koppinger que es quienes plantean una visión diferencial de la domesticación que había planteado originalmente Darwin y luego refritó Conrad Lorenz en su primera instancia con respecto al perro y luego pidiendo perdón de su error poco frecuente en el mundo de hoy de pedir perdón a alguien que luego fue premio Nobel en 1983 sobre sus estudios sobre conducta y también los estudios de Bleia Yer con su esposa Bleia Yerba que son los que complementan una visión novedosa de la domesticación este último en zorro tristemente peletero pero que él quiso comprobar lo que los Koppinger sostenían en cuanto a que hubo un mix de conveniencia de acercamiento del lobo y de selección natural y presión de selección por parte del ser humano pero verdaderamente estoy muy contento y muy feliz de haber escuchado esta conferencia espero que todos participen de esta misma alegría gracias por haber sido el broche de oro gracias Diego por haber participado en este segundo año el año que viene creceremos más todavía calculo que para marzo tendremos ya nuestro programa y quiero decirles que todas las conferencias están en nuestro canal de YouTube como bien dice Diego los despido y les agradezco enormemente el haber participado Diego te dejo la palabra final para vos bueno muchas gracias doctor gracias doctora también segura excelente la disertación repito las felicitaciones de los asistentes así que un placer también coincido con el doctor Romero una excelente charla como un broche de oro para este ciclo 2021 muchas gracias gracias muy amable gracias gracias Gracias.